Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Excelsior y Financiero traen como nota principal hoy el tema de los ferrocarriles. Excelsior titula Regresan los ferrocarriles de pasajeros. Nota también el economista. Nota la de Excelsior de Isabel González y Nayeli González. Leo, el presidente López Obrador anunció ayer el retorno del transporte de pasajeros mediante ferrocarril al decretar la prestación del servicio como área prioritaria para el desarrollo del país. El financiero dice, emite López Obrador decreto para habilitar siete rutas de trenes de pasajeros. También el gobierno publicó ayer un decreto presidencial y marcan las primeras siete rutas, así las llaman, la uno, México, Veracruz, Coatzacoalcos, dos, el interurbano del aeropuerto Felipe Ángeles, Zapachuca, tres, México, Querétaro, León, Aguascalientes, cuatro, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, cinco, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, seis, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, y siete, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Y esto, ¿cómo? Más bien, ¿qué y cómo? Secretario de Infraestructura, Comunitaciones y Transportes, Jorge Nuño. Gusto en saludarlo, secretario, buenos días. Buenos días, Marco, buenos días, Marco. Y perdón, Ciro, perdón. Sí, Marco, no está ahora. ¿Cómo está, secretario? Y aquí está Manuel, aquí está Manuel conmigo. Se pone una fecha para mediados de enero. ¿Cómo se va a operar esto, secretario? Bueno, a ver, primero, digamos, el fundamento jurídico de todo esto, Ciro, es el artículo 101 del reglamento del servicio ferroviario. Dispone que los trenes de pasajeros tienen prioridad sobre el tema de carga. Y en todos los títulos de concesión que tenemos, tanto de Ferromex como Ferro Sur y Valle de México, en la cláusula 1.4 establece que la Secretaría puede otorgar concesiones a terceras personas o derechos a concesionarios para que en su propia vía presten el servicio público de transporte de pasajeros en los términos que se emiten ahí en la concesión, en cualquier momento. Por eso es que se emitió este decreto, en el que se especifican cuáles son las rutas de interés para el Estado mexicano, y así se lo hemos hecho saber a los concesionarios desde el 12 de octubre, que hemos venido trabajando con ellos. ¿Cómo va a operar? Una vez que ya fueron notificados, ellos tendrán que hacer sus planes de negocio y sus propuestas que tendrán que presentar a más tardar el 14 de enero. Las analizaremos. Si procede, pues entonces aceptamos la propuesta y ellos realizarían las inversiones. Por supuesto, Ciro, hay varias preguntas que tienen que ser contestadas. Justo eso es lo que estamos haciendo con los cuatro concesionarios. Tienen hasta el 14 de enero para presentar sus planes. Así es. Bien. Y a partir de ese momento, ustedes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el gobierno mexicano, van a analizar esos planes. Así es. ¿Eso puede tomar el resto del sexenio, secretario? ¿Siete, ocho meses? No, 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 no. Creo que tarde mucho tiempo. ¿En hacer un análisis detallado, no? No, porque ya lo estamos haciendo con ellos. Ya los estamos citando para ir juntos viendo cómo están desarrollando el plan de negocios. De tal forma que ya lleguemos el 14 de enero con las preguntas contestadas. ¿Qué serían, por ejemplo, y yo me imagino, secretario, pues tendrán que decir, por ejemplo, las vías de Ferromex o Ferromex, pues sí le entro, porque si no, qué poco atractivo sería, pues, ceder un poco el negocio en el caso del transporte, por un lado. Ahora, lo que hemos escuchado también en preocupación en otros momentos, días recientes de estas empresas es, no es lo mismo las vías para uso de transporte, uso pesado, que para el transporte de pasajeros. No es el mismo servicio, no es la misma velocidad. Eso, dice, tendríamos que construir, y no sería de un día para otro, quizá vías paralelas. ¿Eso lo están considerando, secretario? Sí, sí lo estamos considerando. Incluso con Canadian Pacific, Kansas City, ya lo estamos haciendo para el tema del México-Querétaro. Eso ya lo arrancamos desde ya hace bastante tiempo. Y ellos ya prácticamente están, ya ahorita ya están desarrollando los estudios, y en un par de semanas nos entregarían algunos resultados. Pero eso es porque ya están trabajando. ¿Cuánto tiempo, digamos, tomaron, como por ejemplo, desarrollar esa tecnología? El plan, pues, ya llevan como unos dos meses, yo creo. Dos meses. Ahora, se habla de siete rutas, pero es muy disparejo, muy dispareja una ruta respecto de otra. Por ejemplo, el tren interurbano del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, suponemos que hay un acuerdo, suponemos que hay un trabajo previo que se está haciendo desde hace tiempo. En cambio, el México-Querétaro, secretario, sigue siendo un proyecto desde hace más de diez años. Ese es el que te comento, Ciro, que estamos hablando con Kansas City, aprovechando su propio derecho de vía, prestar el servicio de transporte de pasajeros en esa ruta. Y ahí lo que habíamos pensado es hacer exactamente lo que estamos haciendo con el Suburbano Alliance. Colocar las vías de carga en un segmento del derecho de vía y en el otro segmento, el de pasajeros. Eso es lo que está analizando Canadá Pacífico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el México-San Luis Potosí, que luego seguiría Monterrey hasta Nuevo Laredo? Bueno, ese lo tiene también Kansas City y también está analizándolo. Se puede compartir la vía para establecer horarios de frecuencia entre la carga y el servicio de pasajeros. Eso lo está viendo también el concesionario. Yo creo que es cosa de que ellos terminan de hacer su análisis. Los equipos con los que hemos trabajado de los cuatro concesionarios han sido equipos muy abiertos y muy profesionales y siempre nos han presentado soluciones a problemas complejos como este. Ahora, ¿para construir en cuánto tiempo, secretario? Porque vamos a pensar que dice la empresa que quiera, la del México-Querétaro. Sale, si le entro y vamos a entrarle... Bueno, no, porque ese es mal ejemplo, eso es lo que va a decir. El caso... Manzanillo-Culima. Si le entramos y vamos a empezar de cero, ¿cuánto tiempo le van a dar para construir y quién va a construir esas vías, por ejemplo? Bueno, si ellos deciden hacerlo de acuerdo a su plan de negocios y tiene sentido y tiene lógica, pues nada más tendrá que ser en un tiempo razonable. Ahorita no sabría decirte cuántos meses ocuparían, pues tendríamos que ver si va a ser una... Si se tendría que hacer un ajuste a la ruta o si aprovecharíamos la propia vía. Lo que quisiéramos es que fuera en el menor tiempo posible. Pero difícilmente lo verá este gobierno. Difícilmente lo verá, por ejemplo, usted como secretario. Lo que veremos es el inicio de la construcción de varias de estas rutas. Construcción. Por ejemplo, ayer hablaba Claudio Sheinbaum del Jarocho, del México-Veracruz, Coatzacoalcos. Yo veo muy cerca México-Veracruz, México-Querétaro, porque son de los que hemos visto un poco más tiempo desde hace ya varios meses. Y el interurbano, ¿no?, que va muy avanzado, es el que va a la IFA, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues ese sí, ¿no? Sí. Además, ese es el claro ejemplo. Ahí estaban conviviendo solamente las vías de carga y las vías de carga las movimos a un lado del derecho de vía y del otro lado están las dos vías de pasajeros que van directo al aeropuerto. Y de ahí podemos continuar hacia Pachuca aprovechando el derecho de vía que se tiene. Que ese sí es un tramito, digo, ese sí estaría bastante fácil, ¿no?, pero tiene ya muchos meses en operación. ¿Un tramito de cuántos kilómetros? El tramo, bueno, desde Lechería hasta el IFA son como unos 17 kilómetros. Pero ese se supone que ese tendría que estar ya muy avanzado, ¿no?, que no a fin de año ya tendría que dar resultados ese rumbo al IFA. Ese lo tenemos para ponerlo en operación hacia el primer trimestre del año que viene. Muy avanzado. Pues atentos, ojalá podamos mantener la comunicación. 14 de enero las empresas tienen que entregar los planes y ahí comienza un análisis por parte del gobierno mexicano. Nos dice el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que esperan que esos planes ya tengan las respuestas a varias de las preguntas. Y ojalá podamos seguir en el análisis, en la revisión de esta ruta con usted, secretario. Muchas gracias, Jorge Núñez. Muchísimas gracias, Ciro. Yo creo que lo importante y rescatable de aquí es que es la propia ley la que propone este esquema. Y así lo comentamos con los concesionarios y así lo haremos. Gracias, secretario. Buen día. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.